Micúes 2. Hay de aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en poder de sus manos. Codician campos y los roban, casas, y las usurpan. Hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso, así dice Yahvé, he aquí que yo medito, contra esta ralea, una hora de infortunio de la que no podréis sustraer vuestro cuello. No andaréis con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá sobre vosotros una sátira, se plañirá una lamentación y se dirá, estamos despojados del todo. La porción de mi pueblo se ha medido a cordel, y no hay quien restituya. A nuestros saqueadores les tocan nuestros campos. Por eso no habrá para vosotros nadie que tire el cordel sobre un lote en la asamblea de Yahvé. No babeéis, babean ellos, que no babeen de esa manera. El oprobio no nos alcanzará. ¿Es acaso maldita la casa de Jacob? ¿Se ha cortado el soplo de Yahvé? ¿Es ese su proceder? ¿Es que no favorecen sus palabras a su pueblo Israel? ¿Sois vosotros los que contra mi pueblo como enemigos os alzáis? Al irreprochable le arrancáis el manto, al que pasa confiado le infligís los desastres de la guerra. A las mujeres de mi pueblo expulsáis de las casas de sus delicias. De sobre sus niños arrancáis mi honor para siempre. Levantaos, marchad, que esta no es hora de reposo. Por una bagatella exigís una prenda agobiante. Si un hombre anda al viento, inventando mentiras. Yo babeo para ti vino y licor, ese será el baboso de este pueblo. Voy a reunir a Jacob todo entero, voy a recoger al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del pastizal, harán estrépito lejos de los hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta, y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos, y ya verá su cabeza.